Canción titulada Sin Miedo al Amor de la autoría de Juan Ignacio Díaz En la vida yo he reído tantas veces por el amor En la vida yo he llorado tantas veces por el bendito amor Muchas veces me han fallado y como se han levantado Sin embargo volvería a brindar amor Porque a mí no me da miedo enamorarme uno mil veces Mucho menos si es contigo corazón Me siento enamorado de la vida, de la brisa y las estrellas De tus labios color rosas, de la forma en que me besas De las olas en las playas, de ese frío en las madrugadas De soñar con tu mirada y despertar con tu calor Mira que yo soy tu dueño Que tú eres mi consentida Yo me siento tan contento De tenerte aquí en mi vida Mira que yo soy tu dueño, que tú eres mi consentida Yo me siento tan contento De tenerte aquí en mi vida Y que me siento enamorado de la vida, de la brisa y las estrellas De tus labios color rosas Y de la forma en que me besas De las olas en las playas, de ese frío en las madrugadas De soñar con tu mirada y despertar con tu calor Ay amor